Esa es la suya, no me hagas el mano No me hagas el temblor Me hagas el temblor Me hagas el temblor Me hagas el temblor ¡Wow! ¡Wow! Me estoy alejando a Jack Willie Vigíleme ese motor, man Este, este, no ese, hueón Si no, no le amo Le amo No, no No, no Esto es muy bueno No, no No, no Paparazzi El motor, motor, motor ¿Qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tiene que pagar la boca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno, sí, Michi! ¿Sabes qué? ¡Linda! ¡Linda, hombre! ¡Seguro! ¡Vamos, William, por favor! ¡Vamos! ¿Tienes eso para acá? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!